Desde que demostró a todo el mundo el talento que lleva en la sangre, la hija de Pepe Aguilar, Ángela, atrajo todas las miradas, pues además de tener una increíble y pulida voz, es dueña de una gran belleza. Sin embargo, en esta ocasión Ángela dejó a sus fans con el ojo cuadrado, pues aunque ya ha mostrado su gusto por los caballos, nadie sabía que hasta podía controlar sus movimientos con gran maestría, como toda una domadora. Así lo presumió Ángela en su más reciente video de Instagram, donde caminó al lado de un bello ejemplar llamado Troyano, el cual la siguió pacientemente sin adelantarse, por más despacio que caminara. Con a la pequeña demostración, Ángela dejó en claro que el apellido y sus pasiones los lleva en el alma. El clip de Ángela conquistó a los internautas, pues llegó en pocas horas a 72.333. Mi gusta, y se llenó de comentarios de admiración, entre los que destacan. Se nota acá y sabes entenderte con ese hermoso equino, Seif. U que obediente es tu caballito increíble pero cierto se ve que lo tienes bien entrenado o no. Sonriendo con superioridad, Seif. Y hermosa no niegas las cruz de tu parroquia, no cabe duda de que, con cada día que pasa, Ángela roba un trozo más del corazón de sus seguidores, pues siempre se preocupa por compartirles sus aficiones y su vida diaria, aparte de la faceta de cantante que todos conocen. Con información del debate y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!